Y vamos a hablarles ahora de compromiso con el medio ambiente, el que tiene Mercadona para favorecer a través de acciones específicas que nuestro planeta lo podamos cuidar entre todos con acciones muy cotidianas. Algo que han querido aplicar en muchos centros de la cadena y el primero de ellos en Guadalajara ha sido uno de los más emblemáticos, el de la vaguada. Mercadona apuesta por la estrategia 625. Cada vez existe una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar el planeta. En este sentido Mercadona da un paso más y adquiere un claro compromiso de reducir el uso del plástico para evitar que el residuo se convierta en desperdicio. Mercadona ha decidido dar un paso más y pasar de las palabras a los hechos. Lo podemos ver en el recorrido que les proponemos por los pasillos de la tienda que esta empresa tiene en la vaguada, donde nada más entrar ya vemos de manera resumida esas seis acciones de la estrategia 625 que persigue tres objetivos de cara al año 2025. Reducir el plástico un 25%, que los envases sean reciclables y reciclar el 100% de los residuos plásticos que generan ellos mismos. El primero de los objetivos persigue eliminar la bolsa de plástico de todas las secciones, sustituyéndola por bolsas compostables o reutilizables en todas las secciones de la tienda. El primer paso se ha dado ya en la frutería, donde se propone también probar con bolsas de malla reutilizables. Si tenemos un cumpleaños, una celebración o no queremos fregar platos, nos proponen cambiar el dañino plástico por otros materiales, como el cartón o la caña de azúcar. Así cumplimos con el segundo de los objetivos, que quiere eliminar los desechables de un solo uso. La acción número 3 la podemos ver prácticamente en cada rincón de la tienda, donde se ha disminuido los plásticos de los envases propios, eliminando el plástico que no tiene valor. Por ejemplo, se reducen etiquetas cuyo formato no aportaba nada. Se cambian los envases de las cápsulas de papel de plástico a cartón. Se han eliminado bandejas de plásticos de varios productos y se sustituyen por las de cartón en otros. Además, se opta por el uso de plástico reciclado, algo que se señala de manera contundente en la nueva cartelería que está distribuida por toda la tienda. La acción número 5 es un compromiso personal que quiere adquirir Mercadona, el de reciclar el 100% de todo tipo de residuo que se genere en la tienda, en la venta a domicilio o en la venta online, incrementando por lo tanto lo conseguido hasta ahora, que no es poco, y es que se recicla el 70%. Además, para ayudar a los clientes se ha instalado un nuevo contenedor para que podamos reciclar allí mismo las cápsulas de las distintas máquinas de café que utilizamos en nuestro día a día. Por último, la acción número 6 es ayudar a reciclar, porque todavía no tenemos muy claro dónde va todo tipo de productos. Por eso, a lo largo de la tienda, distinta cartelería lo va recordando. Se han situado también papeleras en los accesos, en las salas de descanso, para que trabajadores y clientes sepan dónde hay que depositar cada residuo. Como ven, todo un cambio de imagen con el que Mercadona quiere remover conciencias y apostar por el bienestar del planeta, que es, a fin de cuentas, nuestro propio bienestar. De momento, se ha implantado en 50 centros de toda la cadena a lo largo y ancho del país. En Guadalajara, en su supermercado más emblemático, el de La Baguada. Pero la intención es seguir implantando esta misma forma de entender la salud del planeta en todos los centros.